En el estado de Monagas, los municipios Piar y Acosta se unen al equipo de Fundación Nuestra Tierra y del Consejo Regulador del Cacao Caripito para orientar a los productores en pro del cacao monaguense. Desde el municipio de Acosta le damos la bienvenida a la Fundación Nuestra Tierra. Gracias por la visita para impulsar una materia prima que es muy importante, como dicen ellos, sin cacao no hay chocolate. Entonces nuestro municipio no tiene esa cultura del cacao. Los productores de Piar también agradecieron a Fundatierra por el apoyo hacia el área cacautera de esta zona de Monagas. Porque realmente el cacao tiene una esencia que es como educación venezolana, es enseñar a conocer el aceite de convivir porque el cacao es un fruto, si se quiere, social, que permite la unidad familiar y ojalá pues que el estado venezolano nos siga dando este apoyo para que los pequeños productores de cacao de este municipio en un tiempo no muy lejano podamos decir que este municipio podía pasar a ser desde el estado de Monagas el primer municipio productor de cacao porque tenemos las condiciones agroecológicas muy buenas para lograr ese objetivo y esa meta que nos deseamos.